Tremendo bochinche el que se ha montado tras el anuncio de que Ana Rosa Quintana va a ser galardonada con el premio Ciudad Alcalá de las Artes y las Letras. Claro, habría que preguntarse de qué artes estamos hablando, ¿no? Porque sin duda el arte del plagio lo domina. No tiene nada con que meterse conmigo, porque se están recurriendo a algo de hace 7 años. Claro, eso de tus conversaciones con Villarejo, los 50 pisos que tienes turísticos, las decenas de millones que has recibido de la señora Ayuso, que no pares de llevar a desinformadores y que no pares de mentir. Bueno, pues algunas cositas que tienes. Vamos a... El otro día lo vimos por encima, pero obviamente no tenemos que parar aquí. Ya Guillermo Guijarro denunciaba esto porque, bueno, él es de Alcalá de Henares y, bueno, pues cuando se enteró de la noticia, pues prácticamente echaba espuma por la boca. Dice, no es broma, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, cuna de Miguel de Cervantes, el arcipereste de Ita y Manuel Ezaña y sede del premio Cervantes, da el premio de las Artes y las Letras a una plagiadora Ana Rosa Quintana. Leen los méritos que os vais a reír. Vamos a leer los méritos, que el otro día lo vimos muy por encima. Ahí está el anuncio, ¿no? Que el 9 de octubre, coincidiendo con la festividad local, pues, y ojo, eh, se conmemora el bautismo de Miguel de Cervantes, Ana Rosa Quintana será galardonada con el premio Ciudad de Alcalá de las Artes y las Letras. Claro, vamos a recordar este asunto y a recordar, a tirar de hemeroteca porque es bastante interesante. Planeta retira la novela de Ana Rosa Quintana ante las contundentes pruebas de plagio. Bueno, no solamente plagio, sino también de que no fue ella quien lo escribió, ¿no? Bueno, fijaros que Quintana encabezó nuevos formatos televisivos que renovaron el clásico principio periodístico de informar, formar y entretener. Acesible y un talante empático con un estricto sentido de la pluralidad. Esto es como el mundo al revés. ¡Mamma mía! Vale, ahí lo veis un poquito mejor. Estricto sentido de la pluralidad. Como periodista de raza al servicio de una sociedad más justa, más emprendedora, más humana y más libre. ¡Espectacular! ¿Quién será el jurado? Germán Ter, la señora San Sebastián. Bueno, ahí está ahí, ahí está el libro sabor Aiel, que vendió más de 100.000, si no me equivoco. Bueno, creo, creo que se merece, de hecho, bueno, yo creo que igual como señor Quiles defiende a Pablo Motos cuando hay trifuga, bueno, pues ya sabéis que Ana Rosa también, en esta pluralidad, veracidad, periodismo de raza y tal, pues Vito Quiles es otro de sus especímenes, ¿no? De hecho, su jefe negre, bueno, Ana Rosa es de los que la ha llevado continuamente, pero vamos a ver alguna denuncia de gente de la ciudad y luego vamos a hacer hemeroteca porque es espectacular. Me encuentro con este vídeo que, bueno, pues es una vecina un poquito cabreada por este asunto. Tremendo bochinche el que se ha montado tras el anuncio de que Ana Rosa Quintana va a ser galardonada con el premio Ciudad Alcalá de las Artes y las Letras. Sí, sí, habéis oído bien, Ana Rosa Quintana, Premio de las Artes y las Letras. Claro, habría que preguntarse de qué artes estamos hablando, ¿no? Porque sin duda, el arte del plagio lo domina. Recordemos que Planeta tuvo que retirar su novela entre la evidencia tan contundente que había de plagio. ¡Eh, pero qué más da, vamos a premiarla! Las reacciones no se han hecho esperar y tras el anuncio oficial del ayuntamiento pasaba esto. Vergüenza, barbaridad, será una broma. Vecinos y artistas alcalainos como Raiden recordando el escándalo del plagio. Pero mirad, las que más me duelen son estas. ¡Qué manera de desprestigiar los premios Ciudad de Alcalá! Está bien saber que esos premios no tienen prestigio alguno. Esto es lo que más daño hace a nuestra ciudad. Ana María Matute, Rosa Montero, Joaquín Sabina, Lola Herrera... Son solo algunos ejemplos de artistas y escritores que han obtenido este galardón. Personajes ilustres de nuestra cultura que han dejado un legado imborrable. Y que ahora se ve manchado para siempre solo por intereses partidistas. Por el titular, el minutito de gloria y el peloteo al partido. Nuestro himno dice Alcalá de Henares, de la lengua y la cultura, tú eres gloria. Pues enhorabuena, señora alcaldesa. Su rancio gobierno de PP y Vox acaba de tirar nuestro mayor valor por la borda. De verdad, qué vergüenza y qué pena. Bueno, pues fijaros porque ya en algunas ocasiones hemos hablado del buen trabajo que hace la Meroteca del Buitre, recopilando información de años atrás en la televisión y no tiene ningún tipo de desperdicio recordando episodios de Ana Rosa en el pasado. Bueno, pues precisamente hablando de estos temas. Este es el programa que tenía antes, Sabor, Sabor, ¿no? Creo que siempre va a la mañana. Sabor, Sabor a ti. Sabor a ti. Decía yo, Sabor, Sabor, como dice la canción. Sabor a ti era su programa. ...regido este sitio. Se han sentado decenas de mujeres maltratadas. Hemos hecho muchísimos programas de mujeres maltratadas. Yo hice un libro sobre mujeres maltratadas, Sabor a hiel. Yo quiero bendicar mi libro. Fijaros porque, quedaros con esto, el libro era de personas maltratadas. Quedaros con esto porque justamente habrá sido el estreno de Nevenka, con mucho éxito. Se ha presentado en el Festival de Donosti de cine y, bueno, pues un caso paradigmático de la violencia machista cuando, bueno, pues el país todavía no había evolucionado. Y, bueno, prácticamente fijaros que al final el que presumía del asunto era este alcalde y la que se tuvo que ir del país fue precisamente Nevenka, ¿no? Es decir que veremos también el papel de gente como Ana Rosa en este tipo de casos. Pero aquí, en la menoteca del buitre, pues hacen un análisis del momento, ¿no? De cuando se descubrió el pastel, ¿no? Del libro de Ana Rosa. Que en Gambida narra de una mujer maltratada tal, para decir que ha habido un error, era informático. En mi libro, en Sabor a hiel, hay párrafos coincidentes con un bestseller americano. Error informático, error mío, qué error, inexperiencia, el no dominio de la informática. El no dominio de la informática se copió sin querer, no dominaba la informática y de repente empezaron a copiarse ahí cosas de otros libros que yo no controlaba, ¿no? Mi inexperiencia, ¿no? Así, más ridículo no puede ser. Bueno, fijaros la cara del compañero, del director, ¿no? De la menoteca del buitre. Bueno, la verdad, no tiene ningún desperdicio. Muy mal la informática, perdón estar... Uno empieza a pensar que los compradores de Sabor a hiel no tienen por qué sentirse estafados después de soltar 2.500 pesetas. Más bien han conseguido por un precio módico un verdadero refrito de varias obras singulares. La Cortés y Jesús Rojas. A mí me recuerdan... Bueno, fijaros como varios, bueno, pues protagonistas, ¿no? De la televisión de aquel y bueno, del pasado y fijaros, ¿no? Y del presente. ¿Por qué siguen en televisión toda esta gente? Porque fueron a defender a Ana Rosa, vamos, como si fuera su hermana. La época de Sabor a hiel y esas cosas, pero bueno... Mira, yo me gusta... Supuesto que sé por dónde van los tiros, pero yo te pediría un respeto para Ana Rosa Quintana, el mismo que tienes que tener... No, sí, yo lo decía por lo que lo escribía, no por ella. Pero, no, 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 no... Esta, Susana Griso, estás acusando a una compañera de algo muy grave. Bueno, algo que es verdad. Pero fijaros, igual como las fotos del rey, ya vimos el otro día, ya está subido, ¿no? El compadreo de Susana Griso con el rey Juan Carlos I. Y no se mueven, estas son las que llevan décadas. ¿Por qué están ahí? Bueno, pues serán amigos de Villarejo, serán amigos de Florentino, a saber, pero... O del rey Juan Carlos. Pero, fijaros, qué vergüenza, ¿no? Bueno, estás haciendo una acusación... No, no, estás diciendo la verdad, es que no se puede decir la verdad en este país. Vamos a ver, yo me he leído el libro... Creo que la conclusión de los dos libros es tremendamente positiva. Que sea todo. Pues entonces te equivocaste en el título. ¿Sí? No, no, eh. De los libros voy a coger siempre todos los consejos que me des. Hombre, deberías hacerlo, porque yo tengo una gran experiencia, ¿no? Lo sé, lo sé, efectivamente. Más de 100.000 libros, ¿no? ¿Vendiste? Yo vendí más de 100.000 libros. Y luego retiré la edición. Vaya, hombre. Pero ahí un poco de mala leche, Risto Mejide, ¿eh? Eso nunca, nunca le ha faltado. Vaya, hombre, ¿no? Esto es conocido por todo el mundo. ¿Qué años? Ocho años. Ocho años. Esto es conocido por todo el mundo, dice Ana Rosa. Pero está muy bien, porque en el fondo quiere decir que mi vida es intachable desde entonces, si no tiene nada con que meterse conmigo, porque si están recurriendo a algo de hace 7 años, está muy bien, ¿no? Claro, eso de tus conversaciones con Villarejo, los 50 pisos que tienes turísticos, bueno, las decenas de millones que has recibido de la señora Ayuso, bueno, que no pares de llevar a desinformadores y que no pares de mentir, bueno, pues, algunas cositas, ¿no? Que tiene. Bueno, fíjalo porque también le leyeron la cartilla en su momento en el intermedio, que, bueno, pues, ¿cómo relleno yo 300 páginas sobre Atenas y lo único que sé de Grecia es que le echan todo queso feta? Siguiente mentira y gorda, año 2000, Ana Rosa, Quintana, la reina de las mañanas salta a las portadas de la prensa por transformarse en la reina del copypast, después de que se descubriera que en su novela, Sabor a Yel, había fragmentos de novelas de la escritora americana Darien Steele y de la mexicana Ángeles Mastreta. ¿Cómo se excusó Arr? En aquel plácido verano del año 2000, ¿mandó a dar explicaciones a Joaquín Pratt Jr. Unión en su nombre? ¿Se puso las gafas de intelectual? No, dijo que se trataba de un error informático. ¡Qué putada! Casi 10 millones de ordenadores en funcionamiento en España en aquel momento y el único que sufrió el efecto 2000 fue el de Ana Rosa Quintana. Consciente de que esta excusa era poco creíble, Ana Rosa terminó confesando que el responsable fue el negro que escribió el libro, su excuñado David Rojo. Vaya, qué decepción. El hermano de Alfonso Rojo, el de periodista digital, todo queda en familia. Después de esta confesión, leer la dedicatoria del libro te rompe el corazón. Atentos porque es completamente real. Dice así, a David, por las incontables horas que hemos trabajado en esta novela, por su meticulosa investigación y por todas las locuras que hemos quitado a la versión final del libro. ¿Locuras que quitaste? Hombre, Ana Rosa, ¿no? La única locura que cometiste con sabor a gel fue no copiarle también la dedicatoria a Daniel Steele. Para rematar, me dicen estos amigos que ha escrito usted, Luz de Agosto, la novela de Fulgner, de William Fulgner. ¿Y no podía usted haber plagiado a otro? Es que no sabe que en este pueblo es verdadera devoción lo que hay por Fulgner. En fin, bueno, fijaros porque el libro iba de maltrato hacia las mujeres y el caso, ¿no? Justamente Iziar Boyain presentó Soy Nevenka y fijaros lo que decía Ana Rosa en su momento sobre este caso. Vamos a escuchar algunos de esos momentos que recuperáis en la película sobre cómo los medios de comunicación daban paso al testimonio de Nevenka y cómo introducían, digamos, esta denuncia de acoso de Nevenka. Y una disputa sentimental en León, el alcalde de Bonferrada está acusado de acoso, es viudo, tuvo una historia de amor con una concejal, la misma que hoy le ha puesto una querella criminal. Una chica que es licenciada, que tiene un máster, que es concejala de Hacienda, que es una persona con una solvencia cultural. Primero, ¿cómo se deja ser acosada? Y después, ¿cómo tarda tanto tiempo en denunciar? Una chica muy preparada, ¿cómo se deja acosar y cómo pasa tanto tiempo hasta que denuncia? Ojo, las feministas, digamos, la punta de lanza del feminismo en España. Recordad que cuando fue lo del 8M decía que era una vergüenza, cuando explotó decía ella, las revistas salían que era ella la líder del movimiento 8M. Es una auténtica vergüenza. En fin, esto es un clásico con el tema de los abusos, pasa igual con el tema de abusos a menores, con violaciones, con todo tipo de situaciones de abuso, de acoso. Evidentemente, hay un montón de motivos por el cual muchas veces el miedo, el terror, la paralización. Pero ya es como revictimizar, ¿no? Es como víctima. Pues no sé yo, a mí esto me huele raro, vergonzoso. Y esta es la que, pues pinta, ¿no? Me imagino, en el grupo plenado, pues me quedaría muy bien que la líder del feminismo en España fueras tú, hablando de la violencia machista, tal y cual. Vergonzaba. Bueno, esta pregunta que hace Ana Rosa Quintana y Ciar Boyain, ¿para eso hacéis esta película? Sí. Para responderla. Efectivamente. ¿Por qué se deja ser acosada, ¿no? Que fue un poco como se entendió aquello. Claro, ¿por qué te deja ser acosado? Bueno, nadie se deja ser acosado, o es acosado, o no lo es. Y claro, la película lo contesta. Bueno, pues es una chica que llega con mucha ilusión y fuerte, porque es una chica muy brillante. A la que van a buscar. Una mujer brillante. A la que le ofrecen un cargo en el ayuntamiento. Ella tiene opciones, está en Madrid, trabajando en Arthur Andersen. O sea, es una chica muy brillante. Le ofrecen esto y además la persona que empieza con esa... Bueno, tiene una relación que eso fue lo que la condenó, digamos. O sea, no se comprendía que teniendo una relación luego el acoso es otra cosa, como dice uno de los actores en la película. Y luego hay una cosa que yo creo que le pasó. Era guapa, era joven y era lista. Y eso también se paga. Se paga caro. Y había tenido una relación con lo cual pues se lo había buscado. O había buscado ese puesto de trabajo, o era una fresca, o era una trepa. O sea, ese fue un poco... Entonces lo que cuenta la película es lo que ya relató Millás y de una manera como más emocional, pues la realidad. Pues que cuando hay un hombre acosador poco puedes hacer y además con poder, y además 25 años mayor que tú, y además el alcalde y tu jefe. Y una sociedad que le ampara. Pues esa es la historia. Mireia Oriol. Bueno, vergonzoso. Fijaos por qué precisamente, hablando de la productora de Ana Rosa, cuando escucha a Ana Rosa diciendo que es feminista clásica, lete esto y mira este vídeo. Marta Riesco denuncia las encerrones y humillaciones en el programa de Ana Rosa y por qué se le despidió. La reportera de Unicorn, me imagino que es la Unicorn Conte, que es una de las productoras de Ana Rosa, desvela un suelto episodio con Alessandro Lecchio, una de las estrellas de esta productora. Aquí, el color blanco, a nivel de L. Quiero decirme, tú llevas el chirri en una publi, delante de Joaquín, ¿tú llevas eso depilado? Perdona. Y yo, perdona. Y me dicen, no, es que yo solo me acuesto con tías que no lo llevan depilado, ¿verdad Joaquín? Bueno, esa barbaridad le dijeron ahí y bueno, parece que es lo normal. Bueno, fíjalo porque ya que estamos hablando del tema, me imagino que será colegui de Ana Rosa, no sé si ha colaborado en algún programa, pero esto también se está pagando con dinero público, ¿no? Y esto lo denunciaba justamente ayer Fonsi lo hizo, este fragmento. El show de Bertín Osborne nos cuesta cada año un millón de euros a los andaluces con Juan Manuel Moreno, del PP. Ayer se dedicó a hacer bromas sobre cómo engañar a sus parejas. Este patriota con paguita pública fue condenado a prisión por alzamiento de bienes y fijó su residencia en Luxemburgo. Bueno, pues nada, ya que hablamos del tema... No lo sabían, se conocieron, empezaron a hablar, yo salgo con un cantante, ah, yo también, no me digas, ¿y quién es? Y se compincharon las dos. Y ahora quedan en casa de una que yo voy a recogerla para salir y sale la otra. Tú eres entre las dos, una inglesa y una española, eres un sinvergüenza, vamos a ver, claro, ahí te tienes que venir arriba porque si no, estás muerto sin, en combate. Bueno, vamos a ver, pero tú te tienes que reír. Yo estoy enamorado de ti y yo sin ti no puedo vivir. ¿Ahora qué hacemos? Y se quedaron... El público aplaude. Cowboy, Cowboy. No me digas, sí, pues te echo mucho de menos, ¿qué quieres? Ya os lo dije cuando estabais las dos, yo sin ti no puedo vivir. Cowboy. Dices, bueno, vamos a comer mañana. Solucionado. Y al revés te ha pasado alguna vez que toda una pareja tuya, la que ya ha cogido con otro, te haya dicho, sin ti no puedo vivir, estoy enamorado de él. No, me ha pasado una vez. Bueno, por terminar con un grande, bueno, vamos a terminar con uno más filosófico, otro más divertido, pero bueno, creo que Jesús Quintero hablando de, bueno, un poco del mundo televisivo que tantas veces ha denunciado, bueno, el nivel cultural, lo que se premia y lo que no se premia en la televisión, bueno, pues justamente el tuit de Belcha, el tuit de Belcha dice, después de saber que Ana Rosa Quintana ha sido galardonada con el premio de Ciudad Alcalá de las Artes y las Letras, que al vice logra 800.000 votos, es bueno recordar estas palabras de Quintero, los analfabetos de hoy son los peores, saben leer y escribir, pero no lo ejercen. Siempre se habían vivido como una vergüenza, nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque en la mayoría de los casos han tenido acceso a la educación, saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura, la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Un poquito más. Bueno, fijaros, estaba buscando, no lo tenía preparado, pero estaba buscando algo que, claro, ¿por qué no tenía un programa? De hecho, le quitaron. Cuando iba a hablar de Aznar y de compañía, con José María García le suspendieron el programa. Bueno, fijaros porque este momento es épico, ¿no? Precisamente con el ideólogo de Vox a su lado, uno de los ideólogos, por desgracia los dos fallecidos ya, a diestra y siniestra. Pero fijaros el momento de este mágico, que fue espectacular. Lleno de bufones millonarios. Hablando de la televisión de hoy. Los informativos perdían rigor y credibilidad. Los debates eran gallineros, en los que se imponía el guirigay, el grito, el golpe de efecto, las descalificaciones, los insultos y la más elemental falta de ética y respeto. Pero podría seguir en un libro que estoy escribiendo y que se llama Mis queridos hijos de puro. Bueno, oye, Jesús, te iba a preguntar por ese libro que tú me anuncias. Lo voy a contar de dentro, las tripas, o sea, el cine, las tripas de la televisión. ¿Dónde hay una escenografía? ¿Dónde hay atmósfera? ¿Dónde hay clima? ¿Dónde hay grandes preguntas? He tomado toda la comunicación. O a lo mejor es que hacen un producto que a ti te parece malo. Muy malo. Pero que a los espectadores les parece mejor que el producto que se hacía hace 20 años. La basura conecta con la basura. Tienes que tener en cuenta una cosa también. Conecta con la basura. Mira, Jesús, cuando tú escribas ese libro que se va a llamar Mis queridos hijos de puta, ¿Cuántos lectores quieres tener? Bueno, espectacular, espectacular ese momento. Bueno, por terminar con también con humor, que también, bueno, pues recuperamos este fragmento, ¿no? También de un grande, hablando precisamente de Héctor de Miguel de Ana Rosa en otro momento, ¿no? Yo creo que es cuando se pegó el batacazo en las audiencias, ¿no? Cuando se fue a las tardes. Y hablando de nazis mediáticos, tarde-ar, aprended a hacer juegos de palabras, coñío. Consigue solo un 11,3% de audiencia en su estreno en Telecinco. Bienvenida, Ana Rosa. A ver, no son buenos datos, no son buenos datos, pero hay que sumarle las escuchas incondicionales del marido de Ana Rosa y Villarejo. A mi edad no se pueden imaginar ya lo gusto que tengo. Bueno, sé que ha podido fallar, la verdad, porque es que el malacín vespertino de Mediaset contaba con todos los mimbres para que fuera un éxito, la colaboración de grandes analistas de la actualidad. Tanto calculo. Pero muy efusiva, tan efusiva, que a veces a lo mejor puedo confundir a la persona que está al lado. Yo hoy he visto a mi amiga Vicky Martín Berrocal, que la quiero con locura, y lo primero que me ha hecho, he hecho, ha sido... Mira, se podría haber llamado petardear. Yo también sé jugar a este juego Mediaset. Y esta es la conclusión sobre el acoso sexual de Mario Vaquerizo y Vicky Martín Berrocal. Has dicho con un tono de pena. Digo, a mí no me han tocado el culo. No me ha gustado. Suponemos que en breve se sumarán a esa mesa de actualidad Andrés Calamaro, Nacho Cano y compañía. Bueno, pues nada. En fin, me parece lamentable lo del premio. Creo que no hay una persona más poco adecuada para recibir un libro relacionado con las letras en una ciudad como Alcalá de Nare. Me imagino que el tema político, no sé si decisión política, PP y Vox, bueno, la batalla cultural y demás. Pero bueno, en fin, veremos, ¿no? Y si le dan el premio, lo contaremos, ¿no? Veremos ahí una campaña en chain.org para que no... De hecho, la está moviendo Remerico, Guillermo Guijarro la está moviendo. Por si os queréis sumar, apoyar la causa de que no le den el premio a Ana Rosa. Bueno, creo que va a estar complicado. Pero bueno, de hecho, ya ha habido más premios. Creo que en su momento, ¿no? La Guardia Civil o no sé qué, se lo dieron a Eduardo Vinda y a Ana Rosa, ¿no? En fin, es lo que... Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su finismo. Preguntos. 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 Gracias por ver el video.